Entonces ya, 2.18 Hermes y leñador va así, un leñador que a la orilla del río cortaba leña ¿Se han dado cuenta como que yo había leído antes que los leñadores como que cortan mucho a la orilla del río? Lo he dicho antes, ¿no? No sé por qué, pero bueno, alguien que sea leñador me puede decir, ahí en los comentarios Un leñador que a la orilla de un río cortaba leña perdió su hacha O sea, están dando cuenta que están cortando la madera y de repente, ¡eh! ¿y mi hacha? Sin saber qué hacer, sin saber qué hacer, se sentó llorando en la orilla Porque, pues, digo, no sé qué hacer, pues lloro Compadecido, Hermes, de su tristeza, pues que estaba por ahí, casualmente Se arrojó al río y volvió con un hacha de oro Ay, o sea, pero ¿por qué de oro? O sea, cualquier hacha sirve O sea, ocupa un hacha filosa, no de material descaro o barato, o sea, filosa Pero bueno, y volvió con un hacha de oro Preguntando si era esa la que había perdido Ah, aquí hay truco, ¿eh? Le contestó el leñador que no Ah, muy honrado el leñador, ya, el leñador ya se ganó toda nuestra admiración de ese momento Y volvió a Hermes a sumergirse, regresando con una de plata El leñador otra vez le dijo que esa no era la suya Yo pienso que el leñador no tenía ni idea de los matales precios O sea, de ser un leñador de esos que crecen ahí en las montañas Y pues nunca ven las cosas, entonces no saben que existen Entonces al momento de decir, oye, esta es tuya, es de oro Ay, sí, que es oro, no sé, pero no, no se parece a la mía Pero bueno, digamos que sí sabía, ¿no? Que era muy honrado El leñador otra vez dijo que no era suya Por lo que Hermes se sumergió de nuevo, volviendo con el hacha perdida Entonces el hombre le dijo que sí Que sí, esa era la de él Hermes, seducido, seducido por su honraíz No sé qué quiere decir, seducido por su honraíz Digo, admirado como nosotros que admiramos al leñador De que dijo que la de oro no era de él Le dio las tres hachas Y el leñador le dice ¿Y estas para qué las quiero? Ya tengo una No, eso no dijo el leñador Y entonces al volver con sus compañeros O sea, le dio las tres hachas Al volver con sus compañeros, contóles el leñador su aventura Uno de ellos se propuso conseguir otra Tanto, o sea, también quiero mis hachitas De todos colores y sabores Dirigiéndose a la orilla del río Y lanzó su hacha en la corriente Sentándose luego a llorar No sé si ahí ya se puso a recordar un momento triste Se puso gotitas en los ojos O si lloró sin lágrimas O cómo le hizo, ¿no? Entonces Hermes se le apareció también Pero pues es un día, saben todo, ¿no? Entonces él sabiendo el motivo de su llanto Ah, no, no saben todo Él sabiendo que estaba llorando por el hacha Se arrojó al río y presentó igualmente un hacha de oro Porque pues allá en el río hay un montón de hachas de oro Para quien quiera que se la pierda Hermes va y la saca, ¿no? Así hay un montón Así de cuenta que debajo del río Como doscientas hachas de oro Doscientas de plata Y la hacha que se le cayó al leñador Que sobresale de las demás Por eso sabe cuál es cuál Bueno, entonces Hermes No es cierto, pues Entonces Hermes se apareció también Y sabiendo el motivo de su llanto Se arrojó al río Y presentó igualmente un hacha de oro Preguntándole si era la que había perdido El bribón Muy contento exclamó Sí, esa es Ok ¿Qué no le dijo el leñador anterior? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿No les platicó? Ah, mírense que me cayó el hacha Trajo una de oro No era la mía Me trajo una plata No era la mía Me trajo la mía Y me dio las tres Esa es la historia que él contó ¿No? O sea Sí, ¿no? Entonces ¿Cómo es posible que la primera persona Que va a intentar lo mismo Le dice que sea la primera hacha Si no es como funcionó la cosa? Sí, esa es Le dijo el leñador Pero el dios Horrorizado por su desvergüenza No solo se quedó con el hacha de oro Sino que tampoco le dio la suerte Uy, qué castigón Uy, qué castigón Hermes, ¿sabes qué? Necesito que vayas con Zeus Y le pidas unas clases Sobre cómo castigar a los humanos Cuando se portan bien Porque tu castigo Estuvo chafísimo O sea Chafísimo O bueno Como me echaste mentiras No te voy a dar tu hacha Dude Ese no es un castigo Para un hombre De un dios Estás muy mal Estás muy mal Hermes Y tú sí eres un dios Tú no eres que Yo soy él Pues que no soy dios Soy medio dios No, tú sí eres Así que no, no, no Muy decepcionado de ti Hermes Vamos a ver Quizá me aleja De decepcionante Yo lo hubiera No sé Dejado ciego Yo qué sé Porque con los ojos Dios miró que era de oro Y dijo que era de él Pues dice Ah, tú ahora estás echando mentiras Pues para que para otra No sepas lo que estás viendo Y me contestes con necesidad Atácate sin ojos O sea, o algo así No es cierto Estoy bromeando No se oricen No se oricen Estas fábulas Son para toda familia Son pg Y cuando yo diga cosas como esas Solo estoy bromeando Pero claro que no Ni siquiera lo imaginen Claro que no No hay que ser así Nunca hagan eso Ok Me siento como las películas Animadas En las que son para grandes Y para niños Al mismo tiempo Aunque yo no fui muy sutil Que llegáramos con los ojos Ok La Mobleja dice La divinidad no solo ayuda A quien es honrado Ah, caray La divinidad no solo ayuda A quien es honrado Sino que No Ok Bueno No vamos a meter en ese tema Pero Eso pues está asumiendo Que hay una divinidad ¿No? Asumiendo que una divinidad Existe En esta fábula Y en sus vidas Si ustedes quieren Dice La divinidad no solo ayuda A quien es honrado Sino que castiga a los deshonestos O sea Pero eso fue el castigo No es castigo O sea No es un castigo Que no le hayas dado su hacha Porque Eso no le sona ningún mal O sea A lo mejor ni siquiera leñado Bueno, quien sabe Pero No es un castigo Decirte Ah, de castigo no te voy a dar tu hacha Pues ya la había perdido De otras formas Porque No puedes perder dos cosas Y que sea un castigo Dos veces Me refiero O sea Ok, yo sé La tiró él No se le perdió Pero ya no la tenía Y No dársela no es otro castigo Cuando ya no la tienes Ok, bueno No entiendo Pero bueno Vamos a tratar de rescatar La Mobleja de Suopo Eh Si te portas bien Te pasan cosas buenas Si te pasan mal Te va a pasar cosas malas No es una ley No está escrito en ningún libro No está comprobado científicamente Pero sucede Suele suceder O al menos los humanos Relacionamos las cosas buenas Con personas bien Y las cosas malas Comportamos mal Generalmente Pero bueno Entonces Esta fue 10, 2, 10, 8 Hermes y Leñador Y así terminamos El día de hoy La noche de hoy Ya es tarde Ya es tarde Tarde bien Es tarde Y Thank yous Nos vemos la semana que sigue Con más temporada De los dioses Esperemos que Bueno, no esperemos Pero Les voy a hacer un spoiler Este Vamos a tener Algunas Fábulas de Zeus Ay, estoy emocionado Fábulas de Zeus Espero que no me decepcione Vamos a empezar con un Todavía no La siguiente semana Tenemos Tres más de Hermes El decepcionante de Hermes Y la que sigue Ya vamos a tener Una de Hermes Dos de Zeus Y algunas cuantas más de Zeus Y ya Así que Nos vemos Gracias por la atención Bye